Radio Caput Por amor a la vida, nada más, simplemente Esas cosas Norberto Galasso en Caput Radiocaput.com Estás conectado, estás en Caput Dos cosas hay en la vida que nadie debe aguantar La gente que pisa algunos y los que se dejan pisar Somos Argentina, vanguardia latina Tierra de ciencia, nació más conciencia Y hoy necesitamos Más pediatría Necesitamos genetistas Más empatía Necesitamos genetistas Acceso a las terapias Necesitamos interministerial Un ministerio que entienda Un ministerio que escuche Cambios de currícula Las universitarias Medicina de precisión El movimiento de pacientes Movimiento Internacional de Pacientes Hola, hola, hola ¿Cómo están ustedes? Bueno, acá Flor Braga En Asamblea Latinoamericana de Salud Programa número 5 Hoy es viernes 14 de abril Ya hace un poquito de frío acá en Buenos Aires Está en la operación Martín Loza, genio total No lo tenemos hoy, Ariel Nuestro productor Porque anda por Córdoba Les cuento que Tenemos un programa muy interesante Hoy, muy movidito Así que no quiero perder ni un segundo Y me voy a zambullir En el tema del día Abril es el mes de concientización De la enfermedad de Sjogren Síndrome de Sjogren Se escribe Sjogren y se pronuncia Sjogren Pero hay que decir también Sjogren Porque hay gente que no sabe Que se pronuncia Sjogren Y entonces la gente se confunde Esto pasa cuando los nombres De las enfermedades son tan raros Que hay gente que dice No, yo tengo otra Tengo, bueno, no Síndrome de Sjogren ¿Qué es el síndrome de Sjogren? Es una enfermedad autoinmune Que puede darse a cualquier edad Es más común en mujeres mayores Muchos pacientes presentan El síndrome como una complicación De otra enfermedad autoinmune Como puede ser la artritis reumatoidea O el lupus O, bueno, son muchísimas, ¿no? Las enfermedades de origen reumático Los síntomas pueden variar En cuanto al tipo y a la intensidad Pero muchas personas que padecen Sjogren Pueden vivir sus vidas normalmente Para hablar del Sjogren Vamos a tener hoy acá Una persona que queremos muchísimo Cintia Romero Cintia es paciente Y además de ser paciente Organizó el grupo argentino De Sjogren Ya ha organizado una cantidad De charlas de difusión Porque son esas enfermedades Que quedan solapadas En el mar de diagnósticos Que tiene una persona Cuando está complicada, ¿no? Está ahí perdida En la odisea diagnóstica Sin saber qué tiene Y de golpe le dicen Que tiene como cuatro cosas distintas Es complicado llevar adelante La vida con un diagnóstico de estos Se los aseguro Esta enfermedad Puede permitir hacer Una vida normal Pero hay que aliviar los síntomas La resequedad en los ojos Y en la boca Hay que prevenir Y tratar las complicaciones A largo plazo Como son las infecciones Y las enfermedades dentales Los tratamientos No suelen eliminar completamente Los síntomas de resequedad Porque se trata de eso El Sjogren Y la verdad es que La mayoría de los pacientes Pueden hacer vidas saludables De hecho Hemos descubierto Hace poquitito Que había una actividad física Lo descubrió Esta genia Que vamos a conocer ahora Cintia Romero Una actividad física Que parece que es fantástica Porque La elongación Resulta buenísima En estas enfermedades Que tienen mucho 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 De inflamatorias Se han descrito Complicaciones Poco frecuentes En los pacientes Con Sjogren Como un mayor riesgo De padecer cáncer En las glándulas linfáticas Linfomas O sea que la atención Y el seguimiento Médico Periódico Es importantísimo Para todos los pacientes Pero yo me voy a callar la boca Porque la vamos a escuchar A Cintia Romero Cintia ¿Estás allí? Hola ¿Qué tal? Buenos días Flor ¿Cómo andás querida? Muy bien ¿Y ustedes? Acá Trabajando Contentos De estar En la radio Contanos un poco Cintia Contanos Desde donde Estamos Escuchándote Donde estás Y contanos De la historia De tu grupo Ok Bueno Buenas tardes Para toda la audiencia Bueno Me presentó Flor Ya Yo soy Cintia Romero Vivo en la provincia De Corrientes En Capital Actualmente Bueno Ya va a ser Casi dos años En manos De De Alapa De Alianza De Pacientes Estoy como Referente De un grupo Que es justamente Lo que mencionaba Flor El síndrome De Jogren Y bueno Nosotros Bueno Además de ser Referente Soy paciente Tengo esta patología Así que No es fácil También Tener una patología Y ser referente Pero la verdad Que venimos Trabajando Bastante Con Con este tema Con esta patología Que es una Patología Que Es desconocida Y justamente Lo que Buscamos Es Mejorar La calidad De vida A través De diferentes Eventos Fundamental La difusión De la enfermedad Para que los médicos La reconozcan La puedan Diagnosticar Rápido Vos sabés Que esto Que vos decías Iba a repetir La palabra Fundamental Pero es que Es fundamental Es muy Muy importante Cuando decimos Que es imprescindible Que sea un paciente El que hable Por el paciente Y que no otro Se arrogue El derecho De usar la voz De los pacientes Es verdad Pero al mismo tiempo No es nada fácil Tener que estar Trabajando De paciente Cuando uno Tiene que cargar Con la sintomatología Con el cansancio Con las dificultades Propias De ser paciente Claramente Nadie va a poder Levantar la voz Por la gente Con Shogren Como vos Pero a veces Debe ser difícil Sentirse mal Y tener que trabajar Tal cual Así es Flor Ahí tenemos Bueno Tengo mis días Donde obviamente El Shogren Está activo Decimos así Activo Cuando aparece Por ejemplo Un dolor crónico En toda parte Del cuerpo Contanos Eso ¿Cómo es tener Shogren? ¿Tenés dolor En el cuerpo? Dolores en el cuerpo Dolores articulares Musculares Que ese día Realmente nosotros Tenemos que estar Acostados No son todos los días ¿No? Pero ese día Nosotros tenemos que Recuperar después De alguna manera Nuestra energía Después tenemos La fatiga Que aparece Algo repentino Que también Nos impide Podemos estarlo Más bien Como estoy ahora Y aparece una fatiga Bueno en ese momento También tenemos Que descansar Después con el tema Del ojo seco Tenemos cada dos horas Que estar usando Unas gotitas Para lubricar Justamente Usar anteojos Tanto para lectura O para el sol Porque todo lo que Tenga que ver Con el viento El sol Y demás Lo que a nosotros Nos genera En el ojo Es más sequedad Claro Claro El shogren En situación De embarazo Se pone más complicado Sí Mira eso ya Lo deriva O lo atiende La parte De los médicos En el área De reumatología Que esto justamente El otro día Me preguntaban ¿No? ¿Quiénes son los encargados Justamente De atender Esta patología? Pueden ser diversos Médicos O especialistas Mejor dicho El área Es reumatología ¿Sí? Ok Sí Pero fuimos Fuimos comprobando Que la parte De oftalmología A través De la prueba De shimmer Que los médicos De esto saben Son un test Que lo hacen También detectan La parte De oftalmología La parte De ontología Y demás No siempre Es la parte De reumatología ¿Sí? Pero si hay Otros médicos Por eso Es importante Sí El trabajo En equipo Como en todos Estos síndromes ¿No? Que se armen Equipos terapéuticos Completos Claro Pero que se sepan Digamos Que Bueno Yo tardé bastante Con el diagnóstico Y hay pacientes Que ya hace Más de 10 años Que están en búsqueda De su diagnóstico Que Que por ahí No se queden Que nada más Que cuando un paciente Refiere Dice Bueno mira Tengo el ojo seco No Bueno Debe ser a causa No Que investiguen Un poquito más Claro que sí Nosotros necesitamos Que se investigue Un poquito más Y gracias a esto A que nosotros Estamos a través De las redes Y demás Esto se va Conociendo Mucho más Permitime Que haga una sugerencia Voy a hacer una sugerencia Rápida Nosotros estamos queriendo Que este programa Sea útil A los estudiantes De medicina Un concepto Que los estudiantes En medicina Yo creo que tienen Que tener muy presente Porque es un concepto Que a veces Algunos médicos Olvidan En la práctica Es el concepto De diagnóstico Diferencial Es decir Aquellas enfermedades Que pueden ser confundidas Que pueden ser confundidas Con lo que uno cree Que ha encontrado En un paciente Uno siente Que está Adelante de un paciente Con fibromialgia Por ejemplo Y en una de esas Esa fatiga Esa cansancia Esa dolor muscular En general Es un shogren O sea Nosotros En el mundo Del trabajo De los pacientes Trabajamos mucho Los diagnósticos Diferenciales Y usamos Inteligencia artificial Muchos de nosotros Usamos los buscadores De find zebra Encontrando a la cebra Donde uno pone un síntoma Y aparecen todas las enfermedades Asociadas a ese síntoma Cuando vos empezaste A describir Tu síndrome de shogren Yo pensé Cuánta gente Con fibromialgia Dirá Uy mirá Esto es lo que yo tengo Evidentemente Hay que tener Esa agenda De diagnósticos Que se tocan A mano siempre Para recordarlo Porque en una de esas Estamos segurísimos De que estamos ante algo El médico Además necesita Fortalecerse En la certeza Ustedes han visto Que nosotros mismos Los pacientes A veces le pedimos Al médico Que sea un actor De la certeza Es esto Lo tengo claro Tengo 70 años Trabajando en el consultorio Y es como Ah, que tranquilidad El tipo la tiene tan clara Se sabe todo Y en el fondo Lo que estamos haciendo Es alimentar Una conducta Que es poco científica Porque lo que conviene Es dudar Siempre la duda Está más cerca De la ciencia Que la certeza Dudar Y consultar Sobre todo ahora Que vemos Que las enfermedades Se desagregan Se separan Y donde antes Teníamos Un solo cáncer De mama Siempre uso La misma figura Ahora tenemos Muchos Porque en la medida En que la genómica Y la medicina De precisión Arroja datos Sobre la peculiaridad De cada uno De estos diagnósticos Descubrimos Que hay un montón De enfermedades Que antes Entraban todas Dentro de una misma Bolsa Tal es el caso De los trastornos Del espectro autista Que iban todos A la misma Bolsa de gatos Y de golpe Descubrimos Que atrás Hay un tango Dos Que hay diferentes Mutaciones De otras cosas Me meto con esto Porque me parece Que el caso Del Sjogren Es un caso Típico Típico En el que No se toman En cuenta Los diagnósticos Diferenciales Porque es una Enfermedad Bastante extendida Por lo que Nosotros vemos Y sin embargo Muy poco Diagnosticada Contame ¿Qué están pensando Hacer para este mes Del síndrome De Sjogren? Mira, Flor Nosotros comenzamos Con este mes Justamente Que es el mes De concientización Porque el día Mundial del síndrome De Sjogren Es el 23 de julio Mes de abril Es mes de concientización Nosotros empezamos Dimos una charla El primero de abril Con la licenciada Ana Vázquez Ella es especialista En fonoaudiología Sí Comenté con este tema Porque es Muy importante Más allá O sea, todo es importante ¿No? Pero me pedían Justamente esto Cómo se va a afectar La dilución En el síndrome De Sjogren ¿No? Sí, sí Difagia A nosotros Los pacientes Nos cuesta muchísimo Tragar La comida Porque al no Producir saliva Claro Entonces Los alimentos No se procesan O sea, hace todo El bolo alimenticio Entonces Esta licenciada La verdad Que dio una charla Impresionante Y bueno Y seguimos Trabajando Ahora Hay un grupo De estudiantes Justo vos mencionaste Eso, Flor Que me reuní Esta semana Aquí de la provincia De Corrientes Ellos se están recibiendo Y eligieron Su tesis Justamente El síndrome De Sjogren Qué bárbaro Qué bueno Eso pasa cuando Un grupo de pacientes Se mueven bien Cuando se mueven bien Los médicos Nunca me voy a olvidar De la charla fantástica Que dio la doctora Fluck Sobre boca Odontología Y boca Era la cuestión De la boca De Sjogren Estomatología Exacto Y fue fantástica Y eso tiene que ver Con que vos Moves por todos lados Como cuando armaste Van a hacer alguna cuestión Con la caminata nórdica Ahora para Para el día De concientización Este mes No Nosotros estábamos Pensando Junto con la asociación Española Ajá En el mes de julio Sí Perfecto La marcha nórdica Lo que Si buscan Es una marcha Que trae Muchísimos beneficios Muchísimos beneficios En todo el sistema Inmunológico Lo que si tiene Es sus técnicas No es tan fácil Como parece Pero tiene sus técnicas Sí, sí Entonces estamos trabajando Siempre en conjunto Con ellos Siempre estamos en contacto Bueno, vos le conociste A Carmen Flor Sí, sí Así que Seguimos en contacto Con ellos Y queremos hacer Algo masivo Porque Si bien Estoy con el grupo De Sjogren De la Argentina La mayoría De los pacientes Que están Son de España De España De Estados Unidos Están escuchando En este momento Mira que bueno Un beso a ellos Les mandamos un abrazo Gracias Y escucha Me tengo una consulta Porque Pensando en esto Ustedes están reunidos Con tantos pacientes De todas partes Me parece que Deben estar todos Muy movilizados Porque abril Es el mes de movimiento De las reumáticas Están todos Haciendo acciones Por ahí podríamos hacer Convoco ahora A partir de lo que estás diciendo Hacer una pequeña acción De concientización Sobre la marcha nórdica Quizás Yo me animo a hacerlo Desde acá Desde mi lugar De Buenos Aires Propongo A los que estén en contacto Que hagamos el ejercicio De ponernos en contacto Con un grupo De marcha nórdica Porque está buenísimo Esperar a cuando Ustedes la organicen Pero si querés Vamos adelantando Y calentando un poco Los músculos ¿Tenés ganas De que hagamos una cosa acá? Me encantaría, Flor Dale, hagámoslo Como corretina Tengo una hermosa costanera Que tengo el grupo También acá De los chicos Que se van a unir Los estudiantes Así que Y también Ahí en la provincia De Buenos Aires Y demás De todas las provincias Está Santa Rosa No me quiero olvidar De nadie Porque la verdad Que son Muchísimas provincias Que están conmigo Día a día Y porque trabajas Muy bien, querida Y sí, y sí Claro que sí Gracias Escúchame Bueno, vamos a hacer una cosa Ahora vamos a despedirnos De vos Y lo que yo Me comprometo Es a ver si organizamos En estos fines de semana Del mes de abril Una caminata De marcha nórdica Aunque sea Una acción pequeñita Para empezar a ver Cómo funciona Con diferentes pacientes Que tengan Por lo menos Enfermedades reumáticas Porque sabemos Que para todas las enfermedades Reumáticas funciona ¿Te parece? Sí, estoy totalmente de acuerdo Así que vamos a estar En contacto Flor Y vamos a darle Con la marcha nórdica Que trae muchos beneficios Muchísimos beneficios ¿Cómo te buscan en las redes? ¿Cómo te tienen que buscar En las redes? ¿Jogren Argentina Tiene Facebook? Jogren Argentina Tiene Facebook Como mencionabas vos Síndrome de Jogren Argentina Ok Figura También está en Instagram Ajá Así que Es el loguito Es un color celeste Con la lagrimita ahí Así que Bueno El que busca Está ahí Y también en YouTube ¿No? Que está cargado Todo ahí Nuestra información Perfecto Perfecto Pero bueno La lagrimita Recuerden Es porque Es el ojo seco Clásica situación Que propone El síndrome de Jogren Al ojito Del paciente Bueno Tesoro Te mandamos un beso grandote Y seguimos acá Que se nos viene El separador De la asamblea De salud Te mando un beso Grande Grande Un beso grande Flor Y un placer Siempre estar junto A Lapa Que bueno Yo les recomiendo Que también Sigan A la página Que ahí Le tenemos A Florencia Y Florencia Sabe el orgullo Que siento De estar junto Con ellos Gracias amiga Y a todo el equipo Somos un equipazo Todos De todas las regiones Alapa está En todas las regiones Del país Y la verdad Es una masa Somos una masa Beso gigante Amiga Chau chau Besito gigante Flor Gracias Besote Chau Que nadie Debe aguantar La gente Que pisa Algunos Y los que Se dejan pisar Somos América Latinoamérica Centroamérica Caribe Y Sudamérica Somos nosotros No somos otros No hace falta Que nos digan Quienes somos Somos Vistura De sangres Muchas Somos cultura Y esta piel Sabe de lucha No necesitamos Más pediatría No necesitamos Necesitamos Genetistas No necesitamos Más empatía No necesitamos Necesitamos Genetistas No necesitamos Acceso a las terapias No necesitamos Más interministerial No necesitamos Un ministerio que entienda No necesitamos Un ministerio que escuche No necesitamos Cambios de currícula De que currícula Las universitarias Porque Necesitamos Medicina de precisión Porque ¿Quiénes somos? El movimiento de pacientes Movimiento internacional de pacientes Movimiento internacional de pacientes Bueno Voy a tirarles una adivinanza Vamos a Si alguien Es capaz De contestar esto Antes de que termine el programa No sé cuál va a ser el premio Unos masajes fantásticos Prometo hacerle masajes En los pies Miren La adivinanza es la siguiente ¿Qué libro ¿Qué libro Dio Que libro Que se publicó en 1858 Dio El nombre A una serie De televisión De esas clásicas Con médicos Y demás A ver Jojojojo La dejamos ahí Y ahora Al final del programa La contesto ¿Les parece? Tenemos ya En la radio Con nosotros Ahí está en llamada Nuestra querida Carola Rosati Que Le hemos pedido Que se conectara Ella va a estar a cargo Hoy De las noticias nacionales En el mundo de los pacientes Esta fue una semana De muchas noticias Carola es una persona Activista De los derechos De los pacientes Desde siempre Carola Mamá de Conrado Monteleone Que falleció Pero que no se fue Carola Trabaja Todos los días Para que los derechos De los pacientes Se cumplan Y esta semana Ha estado súper activa Porque Carola ¿Estás ahí? Sí Hola a todos Todas ¿Cómo andás Hermosura? Buen día Buen día Belleza Buen día ¿Querés contarnos? Buen día ¿Qué pasó esta semana? Parece que hubo novedades En las leyes nacionales Sobre todo El día de ayer Que fue impactante Porque bueno Todos estábamos A la espera De la votación En Senado Sobre todo De la ley Lucio Que bueno Fue una historia Que nos atravesó A todos De una manera Avasallante Y bueno Fueron varios temas Que se tocaron Bueno La ley Lucio Viene A saciar Un vacío jurídico En cuanto a lo que es El cuidado Del derecho De los niños El cuidado Y el respeto Por los niños Y sus derechos Y la no violencia Intrafamiliar O sea Viene Para la audiencia Para la audiencia No local Les contamos Que Lucio Era un nene Que murió Asesinado A las trompadas Y maltratos En manos De su mamá Y de la pareja De su mamá Sí Perdóname Te interrumpí Porque pensé Que por ahí Alguien no sabía La historia de Lucio Está perfecto Está perfecto Porque bueno Realmente Lo que sucede Es cuando uno Le pone un nombre A una ley Por ahí Lo que pasa Es que uno A veces No sabe De qué se trata Esa ley Y tiene que ponerse A leer Y a veces Uno está como En otro mundo Muchos están en otro mundo No todos No todos saben Lo que pasó Pero creo que el caso De Lucio Fue un caso Muy resonante Y difícilmente La gente No haya tenido Acceso A esas Trágicas Novedades Sí Bueno Pero en el interín Yo desde ayer En particular Sentí como Que una lluvia De pétalos De rosas Empezaba a caer Desde el Senado Desde el Senado Y que de golpe Lo que llamaron Un Senado inactivo Se activó Completamente En el apoyo Y en el resguardo De los derechos De la salud De la discapacidad Y de la O sea Y de proteger Y amparar El derecho De los niños Por sobre todas las cosas Contanos ¿Qué va a pasar Ahora con los chicos Maltratados En sus casas A partir de la ley Lucio? ¿Qué implica La ley Lucio? La ley Lucio Implica De que Automáticamente Ante una situación De violencia Infantil Interviene la justicia Ad hoc Directamente De forma Súbita Y automáticamente Se aparta El niño Buscando un familiar Directo En el caso De no Con Bueno Con Digamos Con las instituciones Que tiene el Estado Provistas Para este tipo De casos Y se investiga Y en el caso De investigar Que el delito Lo cometió Automáticamente Entraría en la imputación De un delito De homicidio Calificado O lesiones Calificadas Y bueno De esta manera Se va a frenar Un poco Perfecto Los padres Los padres Abusar De sus hijos O tener alguna conducta No querida Van a repensar Mucho Todo control Es poco Todo control Es poco Los chicos Son sujetos De derechos Y a veces Y a veces No sabemos Cómo llegar A efectivizar Ese derecho Carola Contanos Las otras tres leyes Fueron La de discapacidad ¿Qué pasó con el CUD? Bueno El CUD Por suerte Para aquellas Digamos Incapacidad Incapacidades Con carácter De permanente No van a Van a estar Se van a emitir Sin fecha De vencimiento O sea No va a haber Una fecha Eso es excelente Por fin Y sí Por fin Igualmente Hay muchas patologías Que tienen Un tipo de discapacidad Permanente Pero que es parcial Y en esos casos Sí Las comisiones Están Van a quedar En En posibilidad De convocar Aquellas personas Que consideren Que tienen que hacer Un rendimiento De la condición Que se encuentra En el momento Para ver Si se mantiene El tipo Digamos Se mantiene Esa No caducidad ¿No? Claro, claro Eso también Es muy bueno Porque hay incapacidades Que revisten Un carácter De irreversibilidad Y el hecho De tener que Presentarse Cada tantos años A reivindicar Esa condición Generaba Mucha angustia No solo Al paciente Sí, sí, sí Sí Es como que Pareciera que Vamos a volver O a caminar O a respirar O a ver Cuando ya Esa Esa Circunstancia De la vida Y ese don esencial Ya está vedado Para el paciente Sí, sí, sí Bueno, escúchame La tercera Que yo sé Es la ley De alcohol cero ¿No? De alcohol cero Eso es buenísimo Por supuesto No se puede tomar Ni una gota De alcohol al volante Nada Si te agarran Con 0,1 Grados de alcoholismo Chau ¿Es así? Sí Exactamente Te retiran La licencia Mínimo Te retiran El vehículo Y de acuerdo Si encima Infringiste Con un accidente O algo Directamente Se calcularía Que vos Cometiste delito Doloso O sea Vas preso Por homicidio Eso es otra Que se suma Porque si a vos Te dan una prohibición Y vos violás La prohibición Y generás Un daño Vos sabías Que ibas a generar El daño Punto No hay vuelta atrás Ya no es homicidio Culposo Con eso Las estrellas amarillas Ayer se lucieron Y me pongo de pie Y me saco el sombrero Por ellos Pero para mí En particular Sí En particular Hubo un regalo Sí Es lo que yo dejaba Para el final Esperen Esperen Que vamos a darle El chan 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 Quiero ponerlos En autos a todos Carola Está detrás De esta última ley Que van a escuchar Ustedes ahora Porque Es el objeto De su vida Y de la vida De su hijo Trabajar Por Estos niños Y estas personas Que van a ser Beneficiados Por esta ley Y Me trabo Porque en realidad Estoy pensando Que es mucho más Que eso Me encantaría Vamos a tener que hacer Un programa sobre esto Nada más Carola Donde vos puedas hablar Sobre la historia De esta ley Contanos Qué pasó Con la ley De cardiopatías Sí Yo mirando Mirando El canal De Senado De golpe Escucho Ley de protección Integral De cardiopatías Congénitas Y adquiridas Y Abrí los ojos Muy grandes ¿Por qué? Porque en el año 2017 Mi hijo Fui impulsor De una ley También nacional Muy importante Que fue La ley Nacional De electrodependientes Que vino a poner Un paño De tranquilidad A aquellas familias De portadores De este tipo De discapacidad Que hace Que el paciente Requiera De equipos De electromedicina Como sostén De vida Permanente Sin electricidad No vivís Permanente Sin eso No viven Como definía Mi hijo Es estar prácticamente Enchufado A una pared Las 24 horas Del día El resto De tu vida Entonces Nos pasaba Que cuando Nuestros hijos Llegaban a estas condiciones Terminaban hospitalizados En terapias intensivas Y su vida Se convertía En algo muy miserable La única razón Por la cual Nunca te iban a dar El alta Porque uno Como usuario Convencional De un servicio Eléctrico No puede No puede Asegurar En su casa Que un corte No se produzca De hecho Han habido cortes Como el día Del padre Del 2020 Que dejó A toda la Argentina En un blackout Absoluto Por una falla En atucha Entonces Son cosas Sí Fue terrible El día del padre Justo Y bueno Y la cosa es Que nosotros Teníamos que luchar Para que esto Fuera posible Bueno Mi hijo fue uno De los impulsores Junto con Mariela Duarte Vinelli A través de la campaña Luz para ellos Y bueno En ocasiones Que nos encontrábamos En el Senado De la Nación Para tener La sanción Definitiva Una vez que se sanciona Mi hijo tenía que ir A recargar sus equipos Y nos fuimos a sentar En un salón A un rinconcito Perdido del salón Y en eso Se empezaron a acercar Varios senadores A preguntarle Y en especial Estaba la doctora Silvina García Larraburu Que es senadora Por Unidad Ciudadana De Frente de Todos Se acerca a Conri Y me dice Conri Te hago una pregunta ¿Por qué vos llegaste A esta condición? Y él contó Que él era cardíaco Y que su enfermedad Se cronitizó De tal manera Que lo llevó Al punto De necesitar Equipos De sostén De vida Entonces le pregunta ¿Y qué más Puedo hacer por vos? Y en esa ocasión Se encontraba también Jimena Gonela Mamá de una pacientita También cardíaca De Guille Que nos venía Acompañando Con la ley Y tuvimos la oportunidad De conocernos En ese momento Conri tenía una particularidad Era de pocas palabras Y muy claro Entonces Miró a la señora Y le dijo Sí Él dijo Tengo poco tiempo Yo no sé Si la voy a ver nacer Dijo Pero acá hay una mamá Que va a ser La banderada De esta ley Y la llamó a Jimena Y ahí Se sentaron Los senadores Estaba Jimena Estaba Conrado Y hablaban De lo que significaba Ser cardíaco Y de las dificultades Y la angustia Que generaba La odisea diagnóstica La posibilidad De conseguir Centros hospitalarios Que estuvieran a la altura A nivel internacional Para poder evaluar Porque como los cardíacos Solo tienen una forma De crearse Que es a través De prácticas No todas las patologías En Argentina Eran tan conocidas Salud Tan conocidas Y bueno Y esto generaba Una incertidumbre terrible De hecho En un momento Empezamos A hacer campañas De colectas De dinero Para enviar A los chicos A operarse A Boston Porque acá Literalmente Como decían En Boston Se les hacían Carnicerías Carnicerías O sea Después para Boston Era reconstruir El desastre Por la tierra Arrasada Por donde había pasado Un bisturí Acá en Argentina Bueno Ahora parece Que a partir de ayer Algo cambió Cambió Absolutamente Primero vamos a tener Un registro Que ya estaba Existía Pero que no se aplicaba Para poder Individualizar Las cardiopatías El tipo de tratamiento Para cada cardiopatía Y los centros De referencia De envergadura Para resolver Dichas cardiopatías Ya vamos a dejar de ser No, no, perdón No, estoy con mucha tos Pido disculpas No, vos no, mi amor Yo estoy con tos Pido disculpas a tos No pida disculpas Por eso Es ineritable Yo sigo tosiendo No, estoy acá Qué graciosa Me dice que eres Un pasito de agua Desde allá Dale, pegame una trompada Carola me dice Que eres un pasito de agua Y acá Diana me salve Y me pega una trompada En la espalda Que me viene bárbara Bueno Sí, mucho mejor Gracias Soy alérgica, chicos Es un bajón Dale, y entonces Dejamos De ser un seguro invisible Hacer una estadística Las estadísticas En el campo de la medicina En la ciencia médica Son importantes Porque empiezan a hablar De la banda Acá nacen 7000 chicos por año Con cardiopatías Y pocos llegan A tener el tratamiento Que corresponde Mi hijo muere Justamente porque Era una cardiopatía Sumamente tratable Pero evidentemente La cola del diablo Se metió en el medio Y evitó que se le hagan Las curas que correspondían Y que ya tenía indicadas Eso fue generando Eso vamos a hablar Otro día también Porque ahí hubo Una situación En otro programa Pero bueno Nos debemos La charla de mala praxis Plantea Otra cosa que plantea Por entrar en competitividad Con aquellos centros Y especializarse Porque les va a salir Muy caro Mandarnos a Estados Unidos Con lo cual Van a tener que empezar A laburar Para convertirse En expertos En la materia Sí, tal cual La directora Del hospital Gutiérrez O quienes tengan Posadas El director del Posadas Quienes tengan Digamos Los centros De referencia Más importantes En materia De cardiopatía De la República Argentina Caro Y en esas mesas Sí No, que se nos fue el tiempo Pero escuchame Bueno, no importa No, no, ya está Está clarísimo Pero me parece Que vas a tener que venir acá Te vamos a tener que traer acá Acá está alérgica Con tos Ah, vos contenta Te agradecemos muchísimo La verdad Es una gran noticia Vos hablás De la necesidad De competitividad Y hoy Salió en los diarios Una maravilla Que fue esta operación Que se hizo De un corazón De una mujer Con hipertensión pulmonar En el hospital El Cruz En Florencio Varela La pusieron a 18 grados Toda la sangre Se la sacaron De las venas Sacaron unos trombos Una cosa extraordinaria O sea Nuestra medicina Puede ser Una maravilla Y muchas veces Lo es El sistema No siempre está A la altura De la calidad médica Son cosas diferentes El sistema La circulación De los pacientes La comunicación El trato Tenemos que agilizar Y Es más que agilizar Tenemos que poner Hay que hacer una apuesta A punto De la comunicación interna De un sistema fragmentado Y me encanta Que los mejores centros De trasplante toráxico Y los mejores centros De tratamientos cardiovasculares Estén en los hospitales públicos Totalmente Porque atrás Porque atrás De las cardiopatías Hay un gran negocio Tanto de las farmas Como Como de Yo lo usamos Delivery De Es un delivery El tema de cardiopatías Mirá, mirá, mirá Yo creo que Vamos a seguir trabajando Sobre esto Pero todos estamos de acuerdo En que Nunca más Nos tocan Un hospital Como el hospital El cruce Yo recuerdo Lo que fue hace unos años La incertidumbre Cuando lo querían cerrar Tenemos que cortar Porque tenemos Mucho más programa Te mando un beso gigante Chao Carolina Yo también Y a las órdenes Beso inmenso Hermosa Beso inmenso Y vamos a Y un beso a mi Conrio al cielo Beso a Conrado Conrado es el ángel Del programa Lo tenemos adoptado Ya está Conrado está acá Un beso gigante Hermosura Vamos a ir ahora Beso enorme Vamos a ir ahora Con David Peña David Ah, vamos a la tanda Primero Vamos a la tanda Sí, pues se nos pasó Un cachito Bueno Vamos a la tanda Que la tanda sea cortita Por favor Que se nos pasó Mucho el tiempo Mandanos un Whatsapp Mandanos Sarasa y Noticias 11-65-16-44-46 ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos Y las y los jóvenes no se queden en soledad Estemos cerca para escuchar y acompañar Y no se queden sin adultos y adultas para conversar Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados Generemos espacios de escucha e intercambio Sin juzgar Sin juzgar Armemos espacios de encuentro Para proponer otras dinámicas de celebración Ofrestamos información Escucha atenta y cuidado Acompañemos a las juventudes Los cuidados son colectivos Sedronar Dos cosas hay en la vida Bueno, vamos ya con las noticias internacionales Lo más relevante en materia de noticias para los pacientes Lo va a presentar hoy un capo que es nuestro amigo queridísimo David Peña Licenciado David Peña es el presidente de Femexer La Federación Mexicana de Enfermedades Raras Y lo tenemos acá David, ¿estás allí? Saludo con mucho gusto, Floricita Anciano Pero qué placer escuchar esa voz maravillosa ¿Cómo andás, David? Muy bien, Floricita Muchas gracias ¿Ustedes cómo están? Muy bien No sé si tuviste oportunidad de escuchar la primera parte del programa No, no tuve oportunidad, Floricita Porque estaba en otra videoconferencia Bueno, qué suerte porque entonces te zafaste de escucharme a mí tosiendo Que estoy con un ataque de asma Escúchame Contanos un poquito Tenemos muy poquitos minutos ¿Podés contarnos en qué anda la ULAPA Y qué son esas conversaciones, esas reflexiones Que estás lanzando ahora? Bueno, primero El trabajo que estamos desarrollando en ULAPA Es uno que tiene que ver con fortalecer el espíritu latinoamericano A favor de las enfermedades raras Es muy importante Por supuesto que habrá que entender Que entre los países hay diferencias importantes Todos somos amigos Y estamos trabajando hacia la misma ruta Y hay que tener muy claro Que la amistad debe partir del descubrimiento De lo que nos hace similares Y el respeto de lo que nos hace diferentes Entonces hemos encontrado fórmulas Que permiten hacer que Latinoamérica Empiece a construir un escenario Que permita que la voz Que la acción y que la gestión de nosotros Se note de manera contundente En nuestras enfermedades Por lo menos así lo pensamos en Latinoamérica Si luchas a favor de ellas Puedes ganar o perder Así es la vida Pero si no luchas ya perdiste de manera inmediata Exacto Lo que estamos tratando Lo que estamos tratando de construir Progresita Es una plataforma Que robusta el tiempo Permita que Latinoamérica Tenga en verdad Una participación sonora En la mesa de las decisiones mundiales A favor de los enfermos Con los padecimientos Que nosotros atendemos Esa es la principal motivación Para crear ULAPA Y para hacer que gestione A favor de toda Latinoamérica De manera contundente Eso es lo que estamos haciendo En este preciso momento Progresita Que maravilloso escucharte Bueno Ojalá todo el mundo Tenga el placer De conocer El pensamiento vivo De David Peña Porque la verdad Es que es un maestro absoluto Es un tipo Generoso Con su inteligencia Y enamorado De su patria Como tiene que ser Todo el mundo En realidad A mí me da vergüenza La gente que no Parece querer su país A veces Acá el orgullo Es imprescindible Para trabajar Por lo que se ama No hay forma de hacerlo Si esto no implica Sentir el contento De ser quien uno es David ¿Cuándo va a ser La próxima La próxima emisión De reflexiones? Mira Hoy mismo Dentro de Unas pocas horas Inauguramos el espacio Contigo Hacemos un ejercicio Que va a empezar Con Argentina Con quien Por cierto Tenemos un gran cariño Los mexicanos Los argentinos En México Son muy bienvenidos Tenemos casi 21 mil Argentinos en México Y participamos De muchas cosas Que nos hacen comunes La música El cine La literatura La identidad cultural Poderosa que tenemos Las coincidencias enormes Con el peronismo Y el priismo Somos socios aliados De demasiados tratados Internacionales Tenemos una gran cantidad De aspectos Que nos hacen comunes Y que son importantes Por ejemplo Uno 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 que Me salta En este momento A la memoria Luchando contra la injusticia Para ustedes José Hernández Escribe Martín Fierro Y luchando para la injusticia Para nosotros Juan Rulfo Juan Rulfo Escribe Pedro Páramo Nosotros trabajamos Para hacer posible Que la equidad Lime la injusticia Y propicie una participación Que sea No solo la equitativa Sino también La sustantivamente generosa Eso es lo que estamos haciendo Maravilloso Maravilloso Ay me diste ganas De Bueno Rulfo Gracias Florecita Que tengan toda la oportunidad No solo De hacer Lo que deben hacer Sino de hacerlo Absolutamente bien Muchas gracias Por el espacio Florecita A todos los argentinos Un abrazo Desde México Concretamente Desde la ciudad De la eterna primavera Cuernavaca Morelos Ay que lindo que sos Un beso gigante David Y pronto te tendremos por acá Un beso enorme Chau chau Gracias Florecita Bueno Les cuento Ahora llegó El caramelote El caramelote Es que tenemos acá En el estudio Una persona que queremos Muchísimo Pero aparte La queremos Porque es buena tipa Porque es amiga Es una capa Ella sabe Sabe como nadie De Una 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 cuestión La que no todo el mundo maneja Que es la cuestión Regulatoria Que es la regulación Todos consumimos Medicamentos Y cuestiones Y alimentos también Sin saber Que hace Que Como es que esto fue autorizado Y en la mat Que cosa es Que es la cuestión regulatoria Diana Salmún La doctora Diana Salmún Médica Contanos Que es la regulación Diana Bienvenida A nuestro programa Gracias Flor Muchas gracias Por invitarme También Este Te digo Básicamente En realidad ¿Qué vamos a hacer Con vos? Ah Además Y a partir de lo que hagamos Vas a entender Que es la regulación Este En En Alapa Se ha armado Se ha propuesto Armar Una sección De novedades Regulatorias ¿Por qué Surgió Esta necesidad? Porque justamente Las enfermedades Raras Son enfermedades Poco conocidas Los medicamentos Y el desarrollo De medicamentos Es algo poco Conocido Y era necesaria Una instancia Para empoderar A los pacientes Para que supieran Realmente Cómo se aprueba Un medicamento Por qué se aprueba Por qué no se aprueba En qué condiciones Se aprueba Este Y qué es Lo de rutina Para aprobar Cuáles son las excepciones Toda una serie de cosas Que hacen justamente La regulación ¿Qué es la regulación? Es la función Que tienen las agencias De medicamentos De registros De todo el mundo Para aprobar Para controlar Y para revisar Todo lo que es Hace a productos Para la salud En particular En este caso Hablamos por ejemplo De medicamentos Pero también puede haber Dispositivos médicos ¿Qué pasa con Alapa? Pasa que hay Montones de enfermedades raras Y montones de pacientes Que están detrás De cada novedad Específicamente De cada enfermedad Buscando Estamos todos buscando Todo el tiempo Yo aprendí De los pacientes Con enfermedades raras Que ellos enseñan Mucho más de esa enfermedad De lo que nosotros Los médicos Y médicas Podemos saber Entonces ¿Cuál es nuestra idea? Y nuestra función Que Alapa Cuente con un sector De novedades Respecto A cada una De las drogas O medicamentos Que vayan saliendo Que se vayan prohibiendo Que vayan teniendo Alguna modificación Para que todos los pacientes Tengan la posibilidad De acceder a esa información La información La información es poder La información empodera La información potencia Entonces Tengo una consultita Tengo una consulta Para hacerte una pregunta Sí Esto Muchas veces hemos escuchado Que la MAT Tiene un enorme prestigio Dicen eso Hay agencias internacionales Buenas Medianas Están los países Con alta vigilancia Que son los de Vos me explicaste Los de tipo 1 Los que están en la región 1 No sé cómo se llama Ahora Hablan muy bien Siempre Del AMAT El AMAT Es realmente Porque uno dice Pero será cierto Que los han probado Los han revisado O estaremos tomando algo Uno tiene miedo De que haya una acosada Que sea puro chamu Es chamu O se trabaja en serio En el AMAT Lo primero que te quiero aclarar Es que yo estoy acá Como sabés Como Diana Salmón Desde el principio Hasta el final Cualquier concepto Cualquier concepto Que yo emita Es una opinión Puramente personal No tiene nada Que ver ni con los intereses Ni con la política Ni con la posición oficial Del organismo En el cual trabajo Hace 20 años Pero primero que todo Quiero aclarar eso La AMAT Es una agencia De registro de medicamentos Las agencias Tienen una determinada Cantidad Importantes requisitos Para cumplir Para estar a la altura De ser por ejemplo Agencias de referencia Para la organización mundial De la salud ¿Qué quiere decir? Que viene el organismo De la salud Y empieza a decir Bueno, vos decime ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo aprobar los medicamentos? ¿Cómo los controlás? ¿Cómo ves los ensayos clínicos? ¿Y qué haces? ¿Qué medidas tomás Cuando aparece algo Que altere Lo que nosotros decimos La ecuación Entre los beneficios Y los riesgos Que fueron evaluados Originalmente A la hora de aprobar Un medicamento Ok Esto por ejemplo Para vos Ya lo sabés mucho Para nosotros Es muy importante Porque es Bueno, no es chamu Es serio Es la idea Y las agencias Que son consideradas Agencias de medicamentos De referencia Regional Han debido Cumplir Con una serie De requisitos Que se los piden Otras agencias Para poder tener Inclusive Intercambiabilidad Y confianza mutua Perfecto Esa es la idea O sea que tenemos que Está buenísimo A mí me sirve saber Que puedo confiar En que si algo Fue evaluado Por nuestra agencia Estuvo bien evaluado Porque somos una agencia Y que también sea receptiva Y que también sea receptiva Porque es un ida y vuelta Un feedback Claro A las demandas Las preguntas Los interrogantes Y eso es una manera De potenciarse mutuamente Perfecto La agencia Trabaja para los regulados O sea para La industria farmacéutica O para laboratorios estatales O sea no trabaja No trabaja con los pacientes Si Si recibe La demanda Y las inquietudes De los pacientes Y los transforma Y ahí toma Decisiones regulatorias Si Perfecto Pero dentro de las facultades Atenti Atenti Porque cada palabra Tiene una significación Ultra precisa De las que dice Acá nuestra Diana querida Diana A ver Tengo una consulta más Creo que vos Como estás hablando De las novedades regulatorias Tenés en mente ahora Una patología En particular Porque tenemos acá en línea Al presidente De la fundación Síndrome de Red De Argentina Estás ahí vos Fabián Si si Flor Hola Fabián Hola Fabián Como estás Acá voy a decir Acá voy a decir Por qué Yo sin vos No hago ni haré nada Y te digo Ay por qué Para que vos Ya les puedas contestar Bien a Flor A mi me parece Que este asunto De las novedades regulatorias Sobre todo en patologías En enfermedades raras En las cuales Hay gran participación De los pacientes Mi función es muy cortita Es darles La información necesaria Para que puedan decidir De manera consciente Y autónoma Y que puedan saber Y programar Con información precisa Con solidez científica Y sobre todo Con los aspectos éticos Completamente contemplados Exacto Perfecto Esa es la idea Que yo quiero empoderar Los autores Ustedes Sin información Es una formación Es una formación bioética Parte específica Esa es la cuestión Sí, sí, sí Que empecé Entré con los ensayos clínicos Claro Justamente La investigación clínica Farmacológica Es una de las actividades Más reguladas del mundo ¿Sí? Con la bioética Sí, sí Entonces Yo decía Con un sector De novedades regulatorias No puede existir Sin la pata De los pacientes Que sean los representantes De cada una De esas patologías Empezamos a trabajar A full En el último tiempo Con Fabián Tuve el placer De conocer Y de intercambiar Conocimiento Y experiencia Con Fabián Y la idea Es que nos potenciemos Mutuamente Él traiga La voz De los y las pacientes Y la voz De las asociaciones Y nosotros Empecemos a dar De a una Cada una De las soluciones Ojalá que vayan haciendo O por lo menos Dar respuestas Ante la incertidumbre Eso es Trabajar con Fabián Maravilloso Fabi ¿Vos qué tenés Para contarnos Entonces? Bueno Específicamente Hace Bueno La verdad que Después de De hablar Con usted Después de Carola Del hermano mexicano Me siento Honrado Realmente Qué lindo Bueno Hace Hace más Un poquitito Más de un mes El día De marzo He aprobado La primera medicación Específica Para el síndrome De Rett Básicamente Dejamos de ser Una enfermedad huérfana Bravo Vamos Si no logramos Si no logramos Que esta medicación Llegue Llegue a Argentina Va a quedar solo en eso En una buena noticia Claro Así que Desde Desde el año pasado Que sabíamos Que en esta fecha La FDA Iba Iba a dar Su veredito Acerca Del Trofinetide Que empezamos A trabajar Para Para lograr El acceso Y bueno Y tener absolutamente Claro Con todos los consejos Que nos Ha dado Diana De que El ingreso De una medicación Al país Es una cuestión Exclusivamente Técnica Y que bueno En eso estamos Trabajando Y el acceso Tiene que ser De la forma De la forma Más temprana ¿No? ¿Cuántos pacientes Calculan que hay Con síndrome de RET En la Argentina? De acuerdo Al Al dato duro Que nos dio El Andis Con el código F84.2 Que es el que Tiene asignado El síndrome de RET Hay 400 Personas Censadas De las cuales En la fundación Ya Hay unas 100 familias Y Pero Comparado con España Que tenemos Más o menos La misma población Ellos tienen Unas 3.500 Nenas Y algunos Nenes Censados Lo cual hoy Nos pone en un lugar De estar buscando A 3.000 familias Que están dentro De un diagnóstico Equivocado O que no tienen Diagnóstico Y que sobre todo Ahora Con esta O sea Quiero aclarar De que Nosotros como organización No vamos a hacer Absoluta No vamos Ni debemos A hacer Absolutamente nada Ni para fomentar El uso Ni para fomentar El desuso Lo que sí Tenemos Como fundación Es crear El puente Para que Esas Familias Que sean Candidatas Puedan Tener la accesibilidad Así que Básicamente Estamos buscando A unas 3.000 familias En Argentina Que están Con un diagnóstico Equivocado O sin diagnóstico Pabada de trabajo Bueno Nos vamos a ayudar Y que se viene Entonces ahora Diana La idea De lo que se viene Es que cada vez Que surge Alguna novedad Regulatoria Para cualquiera De las enfermedades Raras Que están nucleadas En Alapa En Alapa Haya un sitio Especial Para dar Respuesta Buena Inmediata Apropiada Para acortar Lo más que se pueda Los tiempos De incertidumbre Que generan A veces Falsas expectativas Tanto falsas O incorrectas Expectativas Entonces darles La información Adecuada Como para Después De la mano De Fabián Traducirlo Al lenguaje Paciente Claro Digamos Para que pueda Llegar a decirse Porque el problema De la accesibilidad Que vos bien Lo has hablado Tanto también Imputados Es muy importante Entonces No hay Medicamento De calidad Eficacia Y seguridad Comprobada Que pueda servir Si no se asegura También la accesibilidad Entonces a veces Se antepone La necesidad De la accesibilidad Y se deja de lado A veces Hasta que punto Es la calidad De la evidencia Que puede demostrar Que hay calidad Seguridad Y eficacia Y comprobada Ese va a ser mi rol No nos vas a soltar La mano No le salto la mano En ningún momento Jamás Desde lo ético Desde lo personal Que lindo Fabián La idea va a ser Que vos tengas Simplemente estés A tiro A lapa Como para que Cada una De las novedades Regulatorias Que vayan surgiendo Buenas noticias Malas noticias Postergables Además Estemos siempre Con la información Adecuada En tiempo y forma Para que ustedes Pacientes Puedan tomar Las decisiones Correctas Y las decisiones Que tengan que ver Con los derechos Que tienen Desde la bioética Desde la integridad Y desde la dignidad Ese va a ser mi rol El rol que tenemos Con Fabián Te hago una consulta ¿Esto va a estar En la página web De la APA? Esto va a estar En la página web De la APA Según nos han comentado O sea Hay un lugar especial En la cual va a haber Un sitio Donde se pueda Cada paciente Que quiera saber Cuál fue la última novedad Respecto a su patología Va a tener un lugar Que si encuentra Novedad La encuentre Si no está Es porque no está Pero siempre además Va a tener Un backup De decir Bueno ¿Qué pasa? Que no encontré ¿Por qué está tardando? Digamos Una segunda instancia De consulta Pero básicamente Va a ser un lugar De consulta inmediata Para en un solo sitio Nuclear Todas las novedades Que vayan surgiendo Que ojalá sean muchas Porque hace falta Sí Hace falta Claro www.alianzapacientes.org Ese es el sitio De Alapa Y ahí va a estar La pestaña Del espacio especial De la doctora Diana Salmún Con novedades regulatorias Con una última novedad Vamos a tener Lo vamos a ver con Fabián Una serie de definiciones Claves Que son generalmente De la FDA Pero las vamos a traducir Como para que puedan Distinguir técnicamente Cuestiones que tienen que ver Puramente con decisiones técnicas Condiciones de aprobación Especiales Un glosario Exactamente Un glosario 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 Para que la gente sepa De qué se está hablando Cuando se habla Por ejemplo De una droga huérfana De una aprobación Fast track De una aprobación de emergencia Para que vayan sabiendo Y que puedan distinguir Y ahí solo se encontrar A veces la respuesta Sin necesidad de salir A buscarla Por otro lado Diana te hago una consulta Vos sabés que La semana que viene Tenemos Justamente porque es El mes de las enfermedades reumáticas Un evento En el que Alapava está invitado A participar Y si vos quisieras A mí me parece Que sería fantástico Pensar Yo voy a ir a hablar De nuestra De nuestra Situación Como organizaciones Pero estábamos pensando En hacer un lugarcito Que me parece Sería fenomenal Para poder Videarte Haciendo esta Si te parece bien Y si querés Esta pequeña introducción A lo que va a ser El espacio De novedades regulatorias Porque me da la sensación De que esto no va a quedar acá Un espacio De novedades regulatorias Debería ser algo Que me parece A mí Tendría que estar Colgado En el Ministerio De Salud En el Ministerio De Ciencia En O sea Necesitamos que Las novedades regulatorias Dirigidas a pacientes Estén al alcance De la mano De la gente Si vos Nos admitís Aprovechar Tu generosidad Por estar explicando Para estar ofreciéndonos Esta posibilidad De ser el puente Me parece Que deberíamos Ver la forma De multiplicar el puente En diferentes medios ¿Cómo lo ves? Lo veo bárbaro Y creo que Fabián Me va a saber De lo que estamos hablando Yo propongo Este Ofrecer Y mostrar Primero Un puente Nuestro primer puente Solidificarlo Mostrarlo Y que La misma El resto De los actores Vean la necesidad De tender De decir Yo me quiero subir A ese puente O sea Nosotros primero Lo hacemos Como Asesora Científica Y regulatoria Debo decírtelo Quizás sería El paso conveniente Empecemos nosotros Fortalezcamos nosotros Y seguramente Van a querer subirse No sé si coincide Fabián Por supuesto Que para nosotros Como organización Se nos van presentando Situaciones Que son Nuevas Y que debemos Estar a la altura Y formarnos Para aprender Todas estas situaciones Que son Tan técnicas Y bueno Pero teniendo Una maestra Como Diana Es todo Muchísimo Más fácil Nosotros Como familia De pacientes Ponemos empuje Pero también Hay que poner Una cuestión Sólida De aprendizaje Y de hacer Las cosas Como Corresponde Diana En una De las frases Que me dejó Cuando yo hablaba De esto De construir El puente Me decía Que estaba Muy bien Pero que también Había que ver De qué se construía Ese puente Porque lo podemos Hacer con un Material noble O con algo No tan noble Y eso También es importante Hacer las cosas Como corresponden Tal cual Bueno Se nos acabó El programa Se pasó volando Vamos a hacer Las respuestas De la adivinanza La semana que viene Así que les voy a Repetir A ver si alguien sabe De un libro Que se publicó En 1858 Que da hoy El nombre A un Sidecom A una A una serie Televisiva Vamos a darle Más pistas De origen Norteamericano Que tiene que ver Con salud Y medicina Y asuntos románticos De médicos En las guardias Vamos a dar Más pistas El libro empieza Con anatomía Y termina con grey Pero Les pido Que lo exploren Porque la verdad Es que es un tema Interesante Lo vamos a tocar El viernes que viene Muchachos Amigos Queridos Compañeros Compatriotas Corregionales Gracias por habernos Acompañado Nos vemos el viernes Que viene En otro programa De la Asamblea Latinoamericana De Salud Y ahora se viene Pollo Frito Beso gigante Para todos Gracias Somos América Latinoamérica Centroamérica Caribe Y Sudamérica Somos nosotros No somos otros No hace falta Que nos digan Quienes somos Somos Pistura De sangres Muchas Somos cultura Y esta piel Sabe de lucha ¿Qué necesitamos? Más pediatría Necesitamos Necesitamos Genetistas Necesitamos Más empatía Necesitamos Necesitamos Genetistas Necesitamos Acceso a las terapias Necesitamos Necesito el ministerial Necesitamos Un ministerio que entienda Necesitamos Un ministerio que escuche Necesitamos Cambios de currícula ¿De qué currícula? Las universitarias ¿Por qué qué necesitamos? Medicina de precisión ¿Por qué quieres? El movimiento de pacientes Movimiento Internacional de Pacientes Noticias Política El presidente aseguró Que hay que terminar Con la discusión De empresarios Por un lado Y Estado por el otro Fue al inaugurar La nueva terminal de partidas Del aeropuerto internacional De Ezeiza Que duplicará Su capacidad Operativa Hasta 30 millones De pasajeras Y pasajeros por año La Argentina Que nosotros necesitamos Es una Argentina Que concilie El ingenio La pujanza La decisión La inventiva De empresarios argentinos Como Eduardo Y muchos otros Con el esfuerzo